Pablo, felicidades, ¿cómo te la pago hoy en los Latin Grammy? Muy bien, muy feliz, muy contento Estamos con Alegría Magazine, yo quiero saber qué te da a ti Alegría ¿Alegría? Encontrarme con la gente que me conoce desde que soy chiquitito, la familia y días como hoy Felicidades, por favor nos puedes mandar un saludo a Alegría Magazine a esta cámara aquí Hola familia de Alegría Magazine, mando un besito muy fuerte para toda la gente, gracias, chao Felicidades, gracias Gracias